hola amigos soy samuel de la informática 21 de nuevo por aquí con un nuevo vídeo en este caso vamos a responder una pregunta que se nos hace en muchas ocasiones que es cuánto tiempo puede vivir una gallina una gallina ya sea ponedora o de raza de las que tenemos para compañía así que hoy vamos a ahondar un poquito más en este tema y vamos a hacer un breve vídeo explicando está respondiendo esta pregunta mejor dicho quedaros por aquí si os interesa hola amigos soy samuel de la informática 21 y bueno como hemos dicho hoy vamos a contestar a esta pregunta tan recurrente de cuántos años puede vivir una gallina o cuánto es su vida media vale tendremos en cuenta algunos aspectos para dar la respuesta para esta pregunta así que bueno para empezar decimos que podemos diferenciar entre entre los dos tipos de gallina más usuales que serían las ponedoras la que están dedicadas exclusivamente a poner huevos o gallinas de raza ornamentales que se le llama también que son las que podemos tener como mascotas o para tener en nuestro jardín que también ponen huevos pero no ese tipo de raza no son exclusivamente dejáramos enfocada en poner gran cantidad de huevos las gallinas que son de raza o que pueden vivir en nuestra casa suelen vivir más años y las ponedoras pueden vivir menos años diríamos que en una medición intermedia podremos decir que pueden vivir de siete a diez años aproximadamente pero diferenciamos entre las ponedoras que pues su vida estará enfocada seguramente de cinco a ocho años y a partir del quinto o sexto año ya dejan de poner la gran cantidad de huevos que ponían al principio y las gallinas de raza que pueden incluso vivir de ocho a doce años perfectamente sobre todo pues eso al estar en nuestra casa si las tenemos como mascotas y también cuidadas podrán vivir más años factores dijéramos que pueden hacer que vivan más o menos años los factores limitantes son son diversos vamos a comentarlo ahora a continuación mientras vemos como esta gallina toma su baño de arena sueño de tierra esto algo que le encanta y le ayuda para desparasitarse es una es una cosa que hacen habitualmente factores limitantes a la hora de calcular o de ver la vida que puedan tener nuestra nuestra gallina pues sería principalmente uno de ellos los depredadores obviamente que puedan estar a la vista no pueden estar bien cuidada en cuanto a este tema y los parásitos ya sea interior internos externos también son es un factor limitante de su vida luego algo muy importante pues déficit alimenticio tanto en el tipo de comida que se le está dando la hidratación todo esto es muy importante y enfermedades respiratorias estos son estos son los factores mayormente limitantes que suelen tener la gallina para poder vivir más años o menos años bueno en definitiva haciendo un breve resumen de lo poquito que hemos podido hablar hoy vemos que la vida media está en torno de 7 a 10 años si son gallinas ponedoras tendrán algo menos de vida vale pues podrán quizás estar hasta los 5 de 5 a 8 años de vida y si son de raza pueden vivir de 8 a 12 años incluso dependiendo de los cuidados como como cualquier ave son bastante delicados a los temas que hemos referido anteriormente a los temas limitantes de su vida como depredadores los déficit alimenticios y enfermedades son bastante delicados en ese aspecto entonces esto ya va a variar un poco en cuanto al manejo que nosotros tengamos con los animales a la costumbre que tengamos o si tenemos una o si tenemos una gran cantidad de animales pues quizás dependerá del veterinario o veterinaria que nos lleve nuestra granja vale todos estos factores dependen así que bueno si te ha gustado la información que hemos dado en este vídeo te animamos a que des un buen like aquí al vídeo que te suscribas también a nuestro canal de youtube para estar al tanto de estos vídeos informativos y de las novedades que vamos sacando de nuestra página y también pues si te gusta y crees que algún familiar o amigo le puede interesar te animamos a que compartas con él puedes seguirnos también en las redes sociales en facebook y twitter y esperamos verte pronto por aquí un saludo ¡Gracias!